Aunque te hayas manchado de todo, para mi es igual No me importa lo que sea, no me importa si has cambiado No me importa si eres otra, no me importa si has pecado Vuelve te lo ruego, porque soy desesperado Decidido a aceptar lo que sea, tu has ganado Ya lo ves que te invito mi nombre acabado Sin ganas de vivir Desesperado Necesito tu cuerpo caliente a mi lado Para darme esa fuerza que solo tuve asado Ten piedad de mí Así se canta Así se canta Así se canta el cor del Chile Así se canta el guerrero Así se canta el guerrero ¡Soy Paul!